Los controles en los accesos a la costa y dentro de las localidades se refuerzan ante la llegada del pico de la pandemia. En realidad, ya unos días antes, Daniela Jiménez, la Secretaria de Protección Ciudadana del Ardemento Urbano, había dispuesto a reforzar todos los operativos. Si bien ya se venía trabajando bastante duro en el tema, ahora se agregó más gente y se puso más duro en los controles tanto en Sangremente, Nueva Atlántica, como el que tenemos por el ingreso por el Camino Viejo de Tierra. Hay personal de transporte, de bromatología, de comercio, de tránsito, de la PM, también con policía, están todos trabajando para tratar de impedir que la gente que no puede ingresar al Partido de la Costa ingrese. A todos los que ingresan se les mide la temperatura, en caso de que la pistola mida que tiene la temperatura alta, se hace bajar el móvil del hospital más cercano para que dan los controles correspondientes. Claro, los permisos se bajan desde la página del Gobierno Nacional, argentino.gov.ar, barra cuidar, se lo baja de ahí, llena todos los datos y pone por el motivo que usted necesita el permiso. Si es para circular, por una cuestión esencial dura 48 horas y si no, por un motivo laboral, tiene que aclarar todo el punto donde es el trabajo, donde va a circular y le dan ese permiso. Lo puede imprimir el permiso o lo puede tener como una aplicación en el teléfono. Lo que hacen los controles, tanto policiales como en este caso la Municipalidad de la Costa, la Secretaría de Protección Ciudadana y del Ambiente Urbano, controlan con el código QR que coincidan los datos del permiso con los de la persona que lo lleva. Para el caso de que la persona vaya a hacer las compras al comercio cercano en su barrio, no hace falta un permiso especial para ir a hacer los mandados. Como ya sabemos, los comercios abren de 9 a 17. En la página de la Costa están todas las explicaciones para los que tengan algún tipo de dudas, pero si yo voy a 3 cuadras a mi almacén, voy a hacer los mandados dentro del horario permitido, no hay ningún inconveniente con eso, no hace falta ningún permiso especial.